para suscribirte a mi canal hace clic aquí mi nombre es nanny escobedo luego dale clic a la campanita para que te envíen todas las notificaciones de este canal luego debes guardar también lo puedes hacer desde abajo de mis vídeos suscribirte hacer clic en la campanita marcar enviarme todas las notificaciones de este canal y guardar hola mi gente hermosa cómo están en el vídeo de hoy vamos a hacer un cuenco un cuenco decorativo para poner en nuestra mesa les voy a mostrar yo aquí tengo una fuentecita que es súper vieja súper vieja mía está toda cachadita no sé si logran ver yo le puse vaselina para que no para que luego se me pueda despegar el trabajo fácilmente más aquí en estas partes donde está toda rotita le puse bastante vaselina para que no se me pegue mi trabajo una vez que tenemos una fuente así cualquier fuente que ustedes tengan en casa yo me gustaba este modelito así que elegí esta fuentecita vieja que tengo para hacer este trabajo lo que le puse abajo a la fuente es vaselina vaselina sólida entonces no se me va a pegar tanto la porcelana una vez que tenemos la fuente así yo ya estiré para no estar estirando la masa aquí tengo masa de porcelana fría en color blanco yo ya la estiré como les dije para que no me lleve tanto tiempo estar girando la mientras grabó el vídeo así una vez que tenemos así vamos a presionar la masa vamos a poner sobre esta fuente y vamos a presionar para que vaya y adquiriendo la forma de la fuente vamos a mover un poquito aquí así vamos a presionar despacito muy suavemente para que tome toda la formita de esta fuente que sea como en esta fuente que es como un óvalo así vamos a presionar una vez que presionamos muy bien y que ya nos quedó la formita le vamos a sacar como les dije todo este excedente de aquí de los costaditos voy a agarrar una regla y voy a ir sacando todas estas partes así yo la hice en color blanco pero ustedes la pueden hacer de cualquier color yo para que quede un poquito más fina más elegante la hice con la porcelana en color blanco pero ustedes pueden pintar la porcelana de cualquier color quedaría muy lindo también en roja en azul en amarilla en cualquier color que ustedes les guste puede pueden hacer este esta fuente o este cuenco les voy a mostrar más o menos el grosor que hice el grosor que hice para poner en toda la fuente esta porcelana que me sobra la voy a ir guardando antes de que se me seque para hacer otros trabajos bueno una vez que la tenemos así acerque un poquito más mi cámara para que ustedes puedan ver una vez que ya la tenemos así a nuestra fuente cita que ya le cortamos todos los excedentes y le alisamos aquí los bordes todos los bordes citos estos hay que alisar les voy a mostrar que aquí yo tengo también lo pueden hacer con la colita de una lapicera yo aquí tengo como un cañito pero ustedes lo pueden hacer sacarle la tapita y hacer con lo de una lapicera una vez que tenemos así vamos a hacer aquí como un agujerito les voy a mostrar así porque va todo trabajado sobre esta porcelana una vez así pueden agarrar una tijera de estas chiquititas o también puede ser con las tijeras grandes con cualquier tijera que ustedes tengan a mano y van a empezar a cortar así de esta forma como yo estoy por cortar con mi tijera porque le vamos a hacer todas las texturas con la misma porcelana así vamos a ir sacando como puntitas ya van a ver lo lindo que queda pueden hacer florcitas así o florcitas dobles también así cortamos otra aquí y cortamos la última aquí una vez que tenemos así vamos a agarrar la tapita de la lapicera a ver si logran ver una vez que tenemos una florcita así vamos a agarrar la tapita de la lapicera y vamos a hundir un poquitito esta parte de aquí así para ir armando la florcita está hecho todo con la misma porcelana que pusimos ya están viendo que yo no le estoy agregando porcelana esta es otra técnica que queda muy linda de esta forma vamos a hacer las florcitas les voy a mostrar voy a hacer una doble para mostrarles cómo queda la doble con la doble hacemos lo mismo hacemos el agujerito hacemos todos los piquitos aquí así voy a mostrar de nuevo para que ustedes puedan ver piquitos vamos a hacer en esta una doble primero vamos a separar todos así ya van a ver cuando cuando esté el trabajo terminado lo lindo que queda y está hecho sobre la misma porcelana es un trabajo muy lindo así para hacer la doble a la florcita que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar en esta parte de aquí en esta parte de aquí le vamos a hacer un piquito ahí lo levantamos le hacemos otro piquito aquí lo levantamos otro piquito aquí levantamos y así vamos girando y vamos levantando los piquitos esta es una florcita doble y levantamos los piquitos pongo mi tijerita levantó el piquito y ahora levantamos el último piquito aquí una vez así también con la tapita nos ayudamos con la tapita miren qué lindo qué lindo qué lindo que queda y es sobre la misma porcelana no tenemos que estar agregando les voy a mostrar cómo voy a hacer unas hojitas le voy a hacer unas hojitas aquí voy a cortar un piquito ahí le hice una hojita le vamos a hacer otra hojita más grande de este lado voy a agarrar mi tijera más grande le voy a hacer una hoja más grande aquí otra hoja más grande aquí marcamos con la tapita así también marcamos está acá le voy a hacer varias hojitas que caigan para aquí abajo así de esta forma una vez así vamos a marcar la hojita aquí marcamos está esta otra aquí me está costando porque tengo que tener el trabajo levantado para que puedan verlo una vez que tenemos así también le podemos hacer formitas con la misma tapita con la misma tapita de la lapicera que tengo aquí con la misma tapita le podemos hacer como formitas así aquí todo esto luego cuando lo pintemos se va a notar va a quedar súper bonito así vamos a hacer otra florcita más para que ustedes vean yo voy a rellenar toda toda todo 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 mi cuenco lo voy a rellenar con estas florcitas pero le voy a les voy a mostrar una más para que ustedes logren ver puse mi cámara un poquito más con zoom para que se pueda ver muy bien presionó i 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 tenemos así la fuentecita que ya se nos secó yo les voy a decir la verdad que estuvo tres días para secar tres días les llevó a secar por eso les quería decir porque para que ustedes no se preocupen llevó varios varios días para secarse esta fuente que hicimos completamente en porcelana fría una vez que la tengo así le voy a sacar la fuentecita que usted para molde yo aquí ya empecé a probar con unos acrílicos en color oro ustedes pueden usar cualquier tipo de acrílico que ustedes quieran yo le voy a poner este oro y tal vez le ponga voy a ver cómo queda le voy a mezclar con otros colorcitos para que resalte más todos los diseños que le hicimos arriba como está toda blanca no se logra ver los diseños que le hicimos que le calamos las florcitas pero al pintarla se van a empezar a notar todos los diseños que le hicimos y va a quedar súper súper linda esta fuente súper delicada para ponerla en cualquier mesa de decoración se le puede poner unas esferas adentro decorativas así empiezan a resaltar todos los diseños que le hicimos a ver si puedo mostrarles un poquitito más ahí tal vez le ponga como un plata o un cobre un poquitito más aquí para que resalte un poco más todavía ustedes la pueden hacer en rosado metalizado en azul metalizado queda muy lindo con cualquier color que ustedes quieran utilizar así así de esta forma le voy a ir poniendo a todos ya voy a ver si le pongo un poquito de cobre también para que resalte después un poquito más miren qué belleza qué lindo que queda súper elegante rapidita rapidita de hacer lo único que lleva tiempo en su secado pero la hacemos en un ratito así así voy a ir pintando toda toda esta fuente se los voy a mostrar cuando este pasito esté un poquitito más avanzado una vez que ya tengo así mi bandejita todo con el color oro yo quiero utilizar estas servilletas que me regaló mi hija que nunca las puedo utilizar así que le voy a poner un ya recorte de esta misma recorte todos los bordecitos así bien prolijito con una tijera le saqué un pedazo a esta porque traen cuatro y se la voy a pegar aquí para que quede un poquito más linda también le voy a poner otro tono un poquito rosado un metalizado medio rosadito por aquí una vez así que tenemos recortada vamos a empezar a pegarlas es muy fácil lo que tenemos que hacer es para hacer el de coupage siempre sacarle las partes citas que trae atrás siempre atrás de nuestras de nuestras servilletas de coupage tenemos otros pedacitos trae varias capas estas capas tenemos que sacarle y dejarle únicamente una para poder pegar a ver si me está costando un poquitito porque recorté muy chiquitito hay que sacarle todas las capas que tienen y dejarle la más finita si puedo sacarle sin romper es tan finita tan finita siempre me cuesta esta parte ahí está con esta pude hacerlo más rápido así le sacamos todas las capas de servilletas que trae atrás en un color blanco para luego poder pegar yo no utilizo pegamento de coupage como digo siempre yo utilizo cola diluida en agua y da el mismo resultado voy a pegar estas y luego le voy a dar otro toquecito en color tal vez un metalizado color rosa o magenta y así de esta forma va a quedar mi bandeja terminada como ven le puse un poquitito del rosa metalizado también en todos los bordes está todo mojado mi de coupage por eso es que no la quiero tocar pero miren qué belleza de trabajo que fino que elegante para decorar cualquier mesa o también lo pueden poner en uno de estos piecitos la pueden parar aquí en uno de estos piecitos y quedaría súper súper hermosa tal vez yo para la foto la pare en este piecito en este vídeo quiero dejarle saluditos besitos y muchos abracitos para mi amiga betty monsalvo para claudia zullivan para libia villarreal para anani yaya para eufenia londonio para natalia soledad martínez para paloma martínez para josé israel reyes labrada para anelis capo mares para nuria e y para ita ague para todos ellos les dejo un súper súper abrazo también para todos ustedes como siempre y como les digo siempre en cada uno de mis vídeos si les gustó mi trabajo si les gustó mi vídeo que no se olviden de dejar su dedito arriba compartir ayudarme a compartir invitar a sus amigos a que conozcan mi canal y les dejo un súper abrazo para todos un súper beso muchísimas muchísimas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo chau chau ¡Chau! ¡Chau! ¡NeÓ! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Gracias!